Tenemos muchísimas tradiciones en Bolivia y varios jóvenes son seguidores de los rituales ancestrales. En este día hemos hecho un koa. Lo que hemos recordado, cómo eran nuestras costumbres antes, nuestros abuelos recordaban. Cómo corraban a los animales, cómo corraban a las personas. Ya hemos koado a la Pachamama también, que nos vaya bien. En estos tiempos ya no, los jóvenes ya están olvidando nuestros costumbres, nuestras culturas que tenemos en estos pueblos. Estas chaquititas también ya no punen los jóvenes, todo con chamarra, caminamos. El mensaje puede ser, nuestros costumbres tenemos que mantener igualmente a las negraciones que están haciendo los jóvenes. Pero que no olviden estas tradiciones, culturas en nuestro pueblo.